Buen día, vamos a seguir hablando de los documentos comerciales, en particular vamos a hablar de la fase 3 de una operación comercial que es la de la parte del pago. Supongamos que el cliente hizo como primer paso, realizó la compra de la mercadería, luego recibió la misma en conformidad y ahora llega el momento en que el cliente debe efectuar el pago. El primer comprobante que vamos a utilizar en este caso, en esta fase 3 de la operación, va a ser una orden de pago. La orden de pago va a ser emitida por el comprador. Ese comprador va a emitir una orden de pago con la cual va a indicar al departamento de tesorería que realice el pago correspondiente porque está de acuerdo con todas las condiciones en las que recibió la mercadería. Esa orden de pago es un documento interno y que no, hasta ese momento, no tiene ningún tipo de registración. Una vez que se emite el documento interno, se produce, se emite un cheque, supongamos que lo que paguemos a través de un cheque, se emite un cheque que tiene determinadas características, que eso lo vamos a ver en un vídeo aparte. Emitido luego el cheque, recibimos del proveedor, del vendedor, vamos a tener que recibir un recibo justamente en el momento en que nosotros le entregamos el cheque con el cual estamos cancelando la operación. Ese recibo es un documento comercial, ese documento comercial es el que se registra. Existen distintos tipos de recibos. Existen recibos, por ejemplo, como podrían ser un recibo de un contrato de alquiler, un recibo de sueldos y jornales y un recibo efectivamente con una operación de compra-venta de mercaderías que sería una constancia de pago. Ese recibo tiene dos funciones. Una función legal, que es la de servir justamente como constancia de que hemos efectuado el pago y que ya no tenemos ninguna deuda con nuestro proveedor. Y otra función legal, que es la que nos permite realizar la contabilidad del pago efectuado y a nuestro proveedor recibir la cobranza de la mercadería que nosotros le hemos pagado. Los datos que no pueden faltar en el momento de confeccionar un recibo son el lugar y fecha de emisión, la palabra recibí o recibo, el nombre de la persona que paga, el monto que debe ser en números y en letras, la forma en que se recibe el pago, es decir, el detalle que puede ser en efectivo, en mercaderías, en especie, con cheque, el motivo que origina el pago, que puede ser la mención hacia la factura o el servicio que se ha recibido. Por ejemplo, cuando yo hago una constancia de que recibí por los sueldos realizados durante el mes de septiembre, póngale, y la firma y aclaración de la persona que recibe el pago. Otro documento que se suele utilizar en el caso de una operación de compra-venta es el resumen de cuenta. El resumen de cuenta también es un comprobante interno que no tiene que cumplir ningún requisito legal y que sirve para las dos partes, tanto para el comprador como para el vendedor. Para el comprador le va a servir para saber cuál es el saldo de su cuenta y verificar que su contabilidad coincida con la del proveedor. Y para el vendedor es una forma de recordatorio hacia la persona que le debe de qué saldo tiene adeudado y que tenga que ponerse al día y que coincidan también su contabilidad con la contabilidad de la otra parte. En el caso de recibir un cheque, lo más probable es que la persona que lo recibe lo deposite. Y aquí es donde aparece otro documento comercial que es la boleta de depósito. La boleta de depósito puede ser una boleta de depósito para una cuenta corriente, para una caja de ahorro. Esa boleta de depósito sirve de constancia para el depositante que ha entregado los valores al cajero del banco y luego le sirven en la conciliación, al momento de hacer la conciliación bancaria, para verificar que ese depósito efectivamente se haya acreditado por el importe que figura en la misma boleta de depósito. Obviamente la boleta de depósito tiene registración contable y queda una copia para el banco y otra copia para la persona que realiza el depósito. Y le sirve como constancia de haber realizado el depósito. Veamos algunos ejemplos de registración contable con respecto al uso de estos documentos. Supongamos una operación que diga lo siguiente. Recibo original del proveedor José Pirelli por 5.800 pesos en concepto del pago de factura de mercaderías 4328 de acuerdo al detalle adjunto con cheque de nuestra cuenta corriente del Banco Nación número 444. En ese caso nosotros realizaríamos el siguiente asiento. Primero vamos a identificar las cuentas. Las cuentas podemos identificar que le pagamos a un proveedor porque habla de una factura y habla de mercadería. Entonces le hemos pagado a un proveedor. Ahí tenemos la cuenta proveedores que es de pasivo que disminuye. ¿Por qué? Porque hemos pagado. Entonces, y después tenemos que lo, con qué lo hemos pagado. Lo hemos pagado con nuestro, nuestra cuenta corriente del Banco Nación, que es un activo. Ese activo disminuye. ¿Por qué? Porque emitimos un cheque. En todo caso, el asiento tendría que quedar de la siguiente manera. Todo pasivo que disminuye se debita. Entonces, el asiento quedaría proveedores debitado por 5.800 pesos a Banco Nación, cuenta corriente, acreditado, porque es un activo que disminuye por 5.800 pesos. Ahora nos ponemos del otro lado del mostrador, en el cual, con el mismo comprobante, nada más que el duplicado, estamos dentro de la contabilidad de nuestro proveedor, o sea, de la persona que vendió esa mercadería. Es el mismo recibo, pero el que contabiliza en este caso es el vendedor. Entonces, el vendedor, ¿dónde tenía, dónde figuraba su derecho a cobrar? Su derecho a cobrar figuraba, ya que era venta de mercaderías, en deudores por ventas. Entonces, deudores por ventas. Ese proveedor nuestro ya no tiene el derecho, no tiene que seguir en su activo con el derecho de cobrarnos esa mercadería, porque ya se la hemos pagado. ¿Y con qué se la pagamos? Bueno, ese cheque para nuestro proveedor representa un valor a depositar, porque lo va a tener que depositar en el banco, es decir, representa un activo. Ese activo, ¿qué viene a ser? ¿Aumenta o disminuye? Y obviamente aumenta, es un cheque que le entra a él en cartera. Entonces, el asiento, como todo activo que aumenta, el valores a depositar va a tener que ir en el debe. Entonces, va a ser valores a depositar 5.800 a, ¿cuál es el activo que disminuye para nuestro proveedor? Deudores por ventas, el derecho que tiene a cobrarnos porque nosotros ya le pagamos. Entonces, va a ser a deudores por ventas, un activo que disminuye por 5.800. ¿Es correcto? Fíjense, estas son con el mismo recibo, nada más que un original o un duplicado, las dos registraciones que yo voy a tener que hacer de acuerdo a qué lugar me pare, si me paro del lugar del proveedor o me paro del lado del deudor por venta, del comprador o del vendedor. Supongamos ahora, utilizando la otra herramienta, que la persona que hizo la venta y que cobró y que tiene el cheque del Banco Nación en su poder, lo tiene que depositar a través de una boleta de depósito, supongamos que tiene cuenta corriente en el Banco Provincia, ¿qué tendrá que hacer? Va y lo deposita. Y entonces ahí tiene como comprobante una boleta de depósito del Banco Provincia. El asiento que será, ¿qué le aumenta a él? Y a él le aumenta Banco Provincia, cuenta corriente, que es la cuenta corriente que él tiene. Entonces, Banco Provincia, cuenta corriente, debitado por 5.800 pesos, ¿a qué le disminuye? Valores a depositar. Valores a depositar una cuenta de activo que disminuye por 5.800 pesos. Entonces, ahí vemos como una operación de un pago registró distinto tipo de asiento según el lugar del mostrador en el cual estés ubicado. Bueno, este es un ejemplo de algunos otros documentos comerciales como para seguir profundizando el tema de la operación de la compra y de la venta y de seguir practicando algunos asientos más de registración en el libro diario. En el próximo video vamos a trabajar sobre la parte de los cheques y cuáles son los distintos tipos de cheques que tenemos nosotros en nuestra cartera. Nos estamos viendo. Adiós.